Gran inauguración de reapertura de Pepi's Bar, San Pedro Copán, uno de los mejores lugares para deleitarte. Este jueves 15 de junio, a partir de las 6 de la tarde, ameniza una de las mejores disco móviles del occidente de Honduras. Disco móvil magnética, con toda la potencia. Tendremos ricos bocadillos, bebidas nacionales e internacionales. Te invitan sus propietarios, Jenny Ramírez y Gustavo López. No te pierdas nuestra gran reapertura. Pepi's Bar, estará tremendísimo. Patrocinan Abarrotería Melisa, La Casa de los Asados, Restaurante Foodhoods, López, Venta de Granos Básicos y Más, Depósito Alvarado, Mini Market Isabelita, Inversiones David, Barber Shop, Pulpería Pati, Pulpería Espinosa, La Michoacana, Variedades Arely, Papelería JB, Variedades Angelito, Canal 80. Como con todos los malos, sale a vacilar.